Bueno, aquí nos hemos juntado un montón de vecinos y vecinas del barrio que estamos dispuestos a sacar adelante todo lo que es el programa de fiestas que había sido trabajado por la Jaida Chorde entonces nos hemos juntado a las 5 y media de la tarde para montar las barras bueno, eso es uno de los actos que ha prohibido el ayuntamiento creemos que para el barrio y para el San Fermín Chiquito es una opción muy positiva el descongestionar lo que es la zona de Navarrería y montar aquí un espacio distinto y bueno, estamos ahora mismo en esto, en el montaje de las barras con una mezcla de ilusión y de tensión también por lo que pueda pasar y bueno, creemos que es lo que teníamos que hacer y como vecinos y vecinas es donde estamos y lo que queremos hacer ahora ¿Cuál es una asamblea vecina que se ha dado con los barreros y que se ha decidido con los hosteleros, con las fuerzas de la ciudad del barrio para hacer realidad lo que llevamos años pidiendo con toda la legitimidad? Eso es así, que lo tenéis muy difícil de identificar, efectivamente No es casual que hayamos organizado, que os hayan organizado las cosas así, efectivamente ¿Qué quieres que os digamos? Claro, que denle al jefe, que denle a cara, efectivamente ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.